Hola, bienvenidos a mi canal Cocina Simple con Ana Hoy les voy a presentar, voy a preparar unos chiles en vinagre Miren, en la cazuela ya tengo dos cucharadas de aceite calentándose Los demás ingredientes son cuatro zanahorias partidas en palitos Dos ajos que ya rebané también, una cebolla mediana y seis chiles jalapeños Después le voy a poner, son diez pimientas chiquitas, tres grandes, tres clavitos Y un poco de orégano y dos hojas de laurel Ahí le voy a agregar cuando ya esté una taza de vinagre por dos de agua y la sal al gusto Entonces vamos a empezar a citronar primero las zanahorias con el ajo El aceite que le pongan no importa de cuál es su preferencia No hay diferencia en esto Ahora vamos a agregar los chiles Este es un proceso ya muy rápido, teniendo todo ya picadito, cortado ya es más fácil todo Además de todo tiene estufo Y ahora vamos a agregar la cebolla Como esto es más suave lo dejo para el último Y los demás ingredientes que son las diez pimientitas, tres pimientas grandes, tres clavitos Dos hojas de laurel y casi una cucharada de orégano Y ahora vamos a poner una cucharada de vinagre, una taza de vinagre Y dos de agua que ya les tengo aquí listas Y la sal al gusto Ahora vamos a esperar a que hierva, en el primer árbol le apagamos No hay que dejar que hierva mucho Bueno pues ya estuvieron los chiles, en el primer árbol le apagamos Y los hacemos a un lado ya de la estufa para que se enfríen Esto los puede acompañar con unos ricos enchiladas, unos tacos, unos bricolitos refritos Con lo que usted quiera Gracias por haber llegado hasta el final de este video Si les gustó por favor compartanlo, regálenme un like y no olviden de suscribirse Gracias, hasta pronto Gracias, hasta pronto